Mis tumas, mis tumas Ya que desgraciado y yo estuve fuera En la parque de la nuca, una él y una Ana Y abajo en el pescuezo, el hombre y de su mamá Tenía una cruz pintada, en uno de sus brazos Con el nombre y de un amigo al que mataron a balazos Luego traigo otra tatochi, que son dos caras pintadas Una de ellas trae llorando, otra pura esparcacada En el otro brazo trae, a color una bandera Y una vieja con su perruchada La chichis y agua en la cuenta, todo bien pintada Desde el codo a la muñeca trae un carro Una muerte y un carneta y una ceja En el pecho traigo el traje que creo que ese es un barrio Y también dos manos juntas que sostiene un rosario Una letra china tiene la cabeza de un dragón Unos daos y entre lumbre al sacra un corazón En la fuerza trae escrita la palabra matuló En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te gato a ti? ¿Por qué te pintatis? ¿Por qué te rayatis? 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 porque se pinta y no conmigo nada, me das ganas de bailar con pura agua, así que nada, voy a desblojar el cloro y a tallar un poco jamás, miren, no más cuáles, baila un pared, y se va, hay un trato, con mi muerta de que se ve, y conterá, y anda más rayando, hay modelación, pero que no era, no hagas eso con tu cara, y ni tú que le hagas, tú crees que te veis muy bien, andando bien, te vayas, cuando sigue el muchacho, yo no te puedo entender, se me hace que te pacotes hasta ahí, me lo veré, ¿por qué te tanto a ti? Pues no más, ¿por qué te pintas a ti? Pues no más, ¿por qué te rayates? Pues no más, ya te desgraciaste, yo estuve en guarana, ¿por qué te tanto a ti? Pues no más, ¿por qué te pintatis? Pues no más, ¿por qué te rayates? Pues no más, ya te desgraciaste, yo estuve en guarana, ¿vos quién seré este cantante, tan perro, con esta voz tan perronolona? Ay, Doncheto, pues es usted, ¡es que ven, se nos digan los perros que canta uno! Esta canción se llamó El Tatoacos, amigo Doncheto, Aquí en la estación más perrona de todos los santos y ranchos que lo rodean a la vez, ¡No sé! ¡Eres! ¡No sé! ¡Brilliant, brilliant, brilliant! ¡I love you! ¡In an appropriate way, I mean! I did it. You would be dead, of course. ¡No sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!